Les muestro el primer conjunto que es este de aquí Es como un blazer corto y una falda a conjunto, es demasiado lindo Y les muestro como me queda De hecho ya tengo demasiados de este tipo de blazers y me encantan Este color no es muy muy básico pero es muy lindo, la verdad No es tan azul como parece, es súper clarito y me encanta El material también de esta marca es muy bueno Y no sé, el estilo me gusta demasiado También les voy a mostrar otro conjunto que de hecho es uno negro Y la falda es como plisada así que es parecido pero no es lo mismo Lo puse de conjunto con este top y ese es el resultado La verdad es que a mí me encanta Cuéntenme en los comentarios cuál es su conjunto favorito Ahora les voy a mostrar el otro conjunto que es el que les digo Este de aquí Que es un blazer negro corto con la falda negra plisada Y queda así ¡Gracias! ¡Gracias! Según alguna de estas porque no dan mucho mi estilo Pero con este conjunto me gusta bastante la verdad No se olviden que les dejo mi Patreon aquí abajo Es una manera de apoyarme externamente Les dejo también mi correo para que pidan sus videos personalizados Que tienen un costo Y les dejo mis cuentas de Instagram Y mi armario donde vendo ropa de segunda o ropa nueva Así que vayan a verlo Que voy a actualizarlo en nada porque ya quiero poner como ropa de invierno y demás Bueno, ahora les quiero mostrar este conjunto bello Que es también de un top Es este de aquí, top y falda De hecho en la web hay como un vestido que es todo unido Pero para poder hacer conjuntos elegí el top y la falda Me queda así También está increíble Está como más elegante Me gusta mucho Y de hecho el material es como súper grueso Así que medio que también abriga Está muy bonito La verdad este conjunto me pareció diferente a todo lo que me enviaron Y me gustó bastante Es súper cómodo No, la falda no aprieta Quiero mostrarles Este vestido está increíble Está muy bonito Me encanta la parte de atrás de la espalda Es este de aquí Y me queda así No, la falda no aprieta Se llama Yusisi Y les dejo toda la información de esta marca abajo en la descripción Como todo lo demás Para que vayan a verlo Quiero mandarle también saludos a unos países que son como los top de visitantes en mi canal Que es Brasil Estados Unidos España También Argentina México México Perú Cuéntenme qué conjunto les gustó más Cuéntenme qué suelen hacer en Halloween Porque por lo menos aquí en Barcelona no he visto como muchas cosas como de Halloween Tipo comparándolo con Latinoamérica o Estados Unidos Pero cuéntenme ustedes que suelen hacer en su país en Halloween Por ejemplo en Perú hacen como... Es el mismo día de Halloween Es como el día de la canción criolla Así que... Algunos celebran eso y otros celebran Halloween Entonces... Y nada Normalmente se dan de fiesta Disfrazándose Y así Así que cuéntenme ustedes qué tradición tienen en sus países en Halloween Que me interesa bastante Cuéntenme de qué país me ven Y qué conjunto les gusta más Cuéntenme también si quieren que haga un video de 50 cosas de mí O alguno de preguntas y respuestas para que me conozcan más Porque veo que en los comentarios muchos tienen dudas sobre mi vida Hay cosas sobre mí Así que nada Bueno, espero que les haya encantado este video Nos vemos muy muy pronto Y muchas gracias por todo el cariño Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!